¿Qué es la idea de crear las películas? Digamos, en mi manera de crear las películas, hay una gran parte teórica, de investigación, de encuentros, de trabajo de campo, como pueden decir los antropólogos, pasar tiempo y tejer relaciones con las personas implicadas en los proyectos. Y luego lo difícil es que toda esa materia tome forma en una película que se pueda transmitir y comunicar a un público o a una audiencia que nunca ha tenido contacto con estos temas. O para quien, digamos, el tema de las comunidades indígenas en el Amazonas es algo muy lejano, tal vez abstracto, aunque haga parte de una historia que nos concierne a todos y a todas. Creo que lo difícil es llegar a ese punto en el cual la película habla por sí misma y no necesita que esté yo sosteniéndola con una explicación o un discurso. No sé si la palabra sea difícil, porque creo que yo me siento muy afortunada de poder hacer el trabajo que hago y la manera en que llegan las cosas es casi como el trabajo, no sé, de alguien que está en la danza o en la coreografía. Son cosas que vienen de manera corpórea y son procesos que son en realidad bastante placenteros y positivos. Es simplemente que hay que acordarles tiempo. La película, así sea un formato corto, no fue hecha, digamos, en un tiempo reducido, sino que se inscribe en una investigación que empezó en el 2009 alrededor de las imágenes de la antropología con una mirada bastante crítica hacia la manera en que Europa representó a América desde el momento de la conquista y cómo se crearon unos sistemas y unas estructuras de poder, de opresión hacia las personas nativas de América. También como todos esos malentendidos que hubo a raíz de la conquista, malentendidos y violencias. Y entonces esa investigación previa me llevó a realizar una serie de ficciones etnográficas que era considerar la etnografía como ficción, una ficción escrita desde cierto punto de vista dominante, pero también, y trabajando con antropólogos contemporáneos que están en procesos de colonización de la etnografía, empezar a hacer ficciones integrando los instrumentos de la antropología. Es decir, trabajo de campo, inmersión, pensar también la cuestión de la diferencia cultural con prácticas antropológicas contemporáneas que no pretenden hablar por una comunidad que no es la nuestra, sino hablar con ella o hablar al lado de ella, como dice Trinti Minha, que es una directora que ha sido muy importante para mí. Y entonces en ese proceso, en el 2011, conocí a Cristóbal Gómez, que es la persona que aparece en la película y con quien ya he hecho cuatro películas. En eso entonces la esposa de él queda embarazada y le da a luz una hija. Y entonces en toda esta relación y gracias a Cristóbal he podido ser testigo de diferentes usos de la planta de la coca y estos diferentes usos me han hecho pensar en la manera en que la coca vive en Colombia, las diferentes estructuras de poder que gravitan alrededor de ella y las prácticas que tienen menos representación mediática y que nos muestran que tal vez haya otras maneras de relacionarse con esta planta y con lo psicotrópico de una manera no represiva y no violenta. Y creo que YV hace parte de esa investigación y de ese proceso. Ahora no creo que la película sea una ilustración académica de estas ideas, sino es más bien una manera corpórea a través del cine de buscar un lenguaje que no sea común, porque muchas veces también el problema con estos temas que pertenecen a comunidades que no son necesariamente la mía es que para mí es importante encontrar un lenguaje que nos pueda reunir, porque tenemos diferentes historias, diferentes tipos de expresión y a través del cine lo que busco es encontrar un espacio de encuentro, de conexión. Conforme él iba moviendo, las hojas se iban multiplicando. Cuando una vez ya estaba tostada, le preguntó, hija, ¿ahora qué hago? Entonces la hija le dijo, papá, machúquelo. Entonces él cogió las hojas y lo machucó. Si es verdad que mi trabajo, que es un trabajo que está afincado en la realidad, he buscado tomar distancia con los lenguajes periodísticos de un cierto documental tradicional o más televisivo, que son lenguajes que me parece que a final de cuentas están o tienen la herencia de este lenguaje colonial, en el cual se crean taxonomías y categorías y se van creando como estructuras jerarquías de qué culturas son más valiosas que otras o me parece que son lenguajes muy limitados, muy limitados para representar la riqueza de un encuentro o la riqueza de la alteridad. Entonces esa noción, digamos, o ese tema, que es un tema filosófico de la alteridad, de considerar la diferencia no como algo que incite a una violencia, sino como el lugar de todos los potenciales del encuentro humano, el lugar de todas las posibles relaciones, de todas las posibles construcciones compartidas. Esa es la pregunta que me hago en mi trabajo y a través del cine, es cómo crear esos momentos de encuentro. Digamos que en la escritura de la película, en su edición, lo que traté de hacer es estar muy cerca de lo que Cristóbal Gómez me contaba e incluso a veces me indicaba que hiciera. Por ejemplo, para él era muy importante que se contara el mito del origen de la coca, que es un mito que tiene un vínculo de filiación, que es una niña que encarna la coca y que enseñó, digamos, a su comunidad cómo hacer este polvo que aparece en la película del mambe. Y para Cristóbal era muy importante que este mito originario estuviera en la película porque él consideraba que si no, no se podía entender el poder sagrado de la planta. Cuando una vez ya estaba tostada, le preguntó, hija, ¿ahora qué hago? La hija le dijo, padre, vete a buscar gavilán. El papá salió al rastrojo a buscar esa gavilán y él buscó y buscó y buscó y él miró unas hojas caídas que parecían las garras de un gavilán. Entonces él dijo, esto será lo que mi hija me mandó a buscar. Entonces lo que traté de hacer para evitar precisamente la voz en off que explicaría las imágenes de fabricación del ritual, traté de entrelazar el momento del mito con el momento de fabricación del polvo del mambe. Entonces, en vez de estar en una relación, digamos, de superposición, que es lo que a veces hace el documental con una voz en off sobre las imágenes que a veces también aplasta el sentido que pueden tener, los posibles sentidos de las imágenes, fue tratar de crear una cuestión asociativa y de tiempos paralelos, ¿no? El tiempo del relato paralelo al tiempo de la fabricación. Entonces también dejar los gestos como en su plenitud y en sus coreografías, en su expresividad también. Y al mismo tiempo poder traer el lenguaje y la palabra, que no son en la comunidad, sino creo que también a un nivel más general, me parecen extremadamente importantes en el cine. Para mí también el cine es un espacio donde se pueden crear lugares de enunciación, ¿no? Y el lugar de enunciación, de nuevo, que no sea una enunciación que va a reducir una realidad y objetivizarla, sino más bien un espacio de expresión que nos permita tener una comunicación más amplia, ¿no? Entonces, esa idea del montaje paralelo vuelve en la película. Y hay otro momento también que está vinculado con un texto que es una transcripción de un canto ritual indígena. Y este momento también es muy importante porque es un lenguaje que tiene una opacidad. Y me interesa mucho la cuestión de la opacidad como, de nuevo, este encuentro con la alteridad. Y mi propósito no era volver ese lenguaje más claro en mis términos, o en los términos, digamos, de una audiencia europea, sino que decidí dejar esa secuencia con una cierta opacidad, tratándola de vincular con imágenes que se, ¿cómo decirlo?, que comunicaban con esa poesía indígena. Entonces, la película combina esos diferentes gestos, digamos, de asociación y de expresión.